Un abrazo que por poco le sale carísimo a Cristiano Ronaldo, el astro del fútbol mundial. Resulta que terminó con este gesto, abrazando a una artista iraní. Y este tipo de conductas, por tratarse de una mujer soltera, en Irán pueden representar hasta una condena a 99 latigazos. Al final, bueno, vean lo que ocurre. Parece que el viernes 13 le llegó con todo a la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, quien amaneció con una condena de 99 latigazos por la justicia en Irán. Esto por haber abrazado a una mujer soltera, lo cual en este país es considerado como adulterio. Pero este rumor fue desmentido por la embajada de Irán en España, mediante un trino que dice Desestimamos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina. Pero ¿quién es esta mujer? Fadimet Hamami es una iraní que creció pintando sus sueños en el lienzo en blanco. Tiene una parálisis en el 85% de su cuerpo, lo cual ocurrió por durar 5 minutos sin oxígeno al nacer. Su parálisis no ha sido un impedimento para llenar su vida de colores y pintar a grandes estrellas del fútbol y otros grandes personajes. En este país hay otras leyes radicales para las mujeres, quienes no pueden salir, no pueden trabajar, para hacer cualquier trámite tienen que pedir permiso, no pueden mirar fijamente a un hombre, tienen que obedecer a sus maridos o cualquier hombre de la casa y no reciben herencias completas. Además de esto, están obligadas a usar el hijab desde pequeñas.